Hoy es la oportunidad de hacerla. Estamos para aportar, para arrojar soluciones a una situación que nadie va a resolver para nosotros. Sugiero que los que estamos aquí intercambiemos números de teléfono, de tal modo que cuando cualquier evento esté sucediendo, nos estemos enterando para apoyar. La otra situación que también sufrieron es tener este mecanismo, es decir, altavoces, vamos a ver de qué manera, pero cuando esté sucediendo un altavoz que hubiera repetido las amenazas que sufrió el doctor, hubiera frenado inmediatamente la acción. Bueno, amigos de Cancuncio, ya nos encontramos en la supermercada 63, en la clínica Sobrino. Estamos ahorita en una manifestación, en una convocación de la ciudadanía para dar el apoyo por el cierre, por derecho de piso, a la clínica Sobrino. Yo creo que desde que entró, no ha hecho nada. La seguridad de la ciudad se ha ido de las manos. No es de su interés. En los primeros meses de gobierno, incluso, no vivía aquí. No vivía aquí. Por el miedo. No vivía. No vivía y se regresaba. O sea, no son gente que se compromete con nosotros, más que ahora que están en el gobierno, pero es gente desnable, prescindible. Nosotros como ciudadanos tenemos que resfrontar la situación del modo que podamos. Voy a pasar el micrófono a Gonzalo, que sufrió en aquel momento esa experiencia. Señorías. ¿Señores? Sí. Señores, a todos los que están acá, les digo esto, o vienen para resolver este problema, obtienen sus propias intenciones de resolver cosas para usarlos a nosotros. Todos los políticos y los que aspiran a la política son eso. Usan este tipo de cosas para aparecer en la foto, para aparecer en los botes. Señores, estamos resolviendo problemas del pueblo, ¿o no? A ver, pase usted, señora. No se hagan ustedes. No se hagan ustedes. Yo no tengo oratoria, pero que hablen del problema que tiene. Bueno, el problema del doctor, el problema del doctor es ¿qué es? Dímelo. Sí, le voy a decir claramente. El que nosotros como pueblo aceptamos atendemos porque no es otra como políticos y como dirigentes de nosotros. No es la verdad. Es la verdad. Señores, no es la verdad. Entonces, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Qué hacen? A ver. porque yo conozco al doctor sobrino cuando él estaba saliendo de la escuela. Sí, me permite un momentito, por favor. Ahí está. Vean eso, por ejemplo. Nosotros, antes de nada, buenos días. Ven, ven eso. Venimos de la manera más educada. Sí, más educada. ¿Para qué? Para mis gustos, como políticos. Para mis gustos, como políticos. tratan de hacer su vida con nosotros. No. Nosotros, hoy fue un doctor y... A ver. Ayer fui yo con el hotel de allá. Respeto a la comunidad. Ya dijiste lo que tenías que decir. No, no. Quieren que... Ya, punto. Nosotros venimos a hacerle un llamado a nuestra señora presidenta y a nuestro gobernador que por favor nos escuchen. No, no se puede más contra la violencia. Hoy es un doctor, un doctor que... Hoy estamos muertos en vida porque él ha salvado vidas. ¿Cuántas vidas? Nosotros somos una vida. ¿Cuántas vidas aquí hay? ¿Cuántas familias vienen de Mérida? ¿Vienen de otros lugares? Abuelitos, ancianitos, bebés, enfermos. Que el doctor nos ha ayudado. Nos duele en el alma lo que está pasando. Nos duele todo lo que estamos viviendo. Con los doctores no. No queremos más violencia. Un doctor que hace un año estaba salvando... Salvó... Salvó a muchas personas con COVID. Me incluyo con mi familia. Nos duele en el alma. Por favor, hagan algo nuestras autoridades. Señor Carlos Joaquín, hoy pueden ser sus hijos, pueden ser usted que esté enfermo y que necesita un doctor. Nosotros somos pobres. El doctor cobraba un precio accesible. Nunca se aprovechó de nosotros. Por eso nosotros veníamos aquí. A la primera el doctor nos salvaba. No nos hacía gastar. ¿Por qué nos quitan a nosotros los pobres, los grandes doctores que vinieron a salvar vidas? Les exigimos, le pedimos de la manera más... Más este... Con todo nuestro amor, señora Mara lezama, señor Carlos Joaquín, ayúdenos que regrese el doctor sobrino. Por favor, todos necesitamos del doctor sobrino. Cancún está muerto sin nuestro doctor, nuestros hijos. ¿Con quién, doctor, los vamos a llevar? Ayúdenos, señora Mara lezama, por favor. A ver, ¿cuántos periodistas tenemos ahorita aquí? Que levante la mano un periodista. ¿De qué medio vienes? Yo vengo de por media TV y el mismo día y el día de Quintana. ¿Grabaste todo lo que dijo? ¿Has grabado todo lo que se ha dicho? Ahora, yo quiero decir que la clínica del doctor sobrino no ha pasado desapercibida como evento en la ciudad. En la ciudad se comenta lo que ha pasado aquí. Y lo que pase aquí es un indicador de cuál va a ser nuestra vida política después de la pandemia. Luego, entonces, ruego a los señores. de frecuencia. Bueno, pues estamos en sus manos. Si esto va a trascender es por ustedes. Vuelvo a la petición original. una estrategia para poder enfrentar estas situaciones es intercambiar nuestros teléfonos y otra es poner bocinas en las esquinas con micrófonos dentro de casa por wifi. se puede. ¿Alguien más que quiera agradecer a un personaje que ahora extrañamos y que sé que ha resuelto no menos de 300 casos de COVID? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere agradecer públicamente a nuestro sobrino? Aquí está. ¿Su nombre, señora? Me llamo Dulce María. Me llamo Dulce María. Buenos días a todos. Lo que más ¿Cómo lo explicaré? Lo que más necesitamos Buenos días Presidenta Mara Lissama. Lo que más queremos que que usted arregle esta situación por favor por favor Presidenta porque necesitamos al doctor. Tenemos nuestros hijos nuestros nietos nuestra familia para que él nos cure porque la verdad él me salvó hasta de coronavirus porque ahí me muero. Gracias al doctor sobrino yo estoy estoy viva estoy hablando en este momento Presidenta por favor hagan un abrazo ¿Alguien más que le haga un reconocimiento público al doctor? Buenos días el doctor sobrino creo que forma parte de nuestras vidas de la vida de nuestros hijos inclusive de los niños que aún no han nacido él ha traído ha visto nacer y no dudo que alguno de los que están aquí lo vio nacer también o por lo menos a nuestros hijos los vio nacer y también los vio crecer y los adultos nosotros ahora solo tenemos agradecimiento a él por nuestra salud es un profesional de la salud lleva en la sangre realmente la calidad de lo que es un médico y ahorita lo está demostrando realmente por eso no nos podemos quedar callados nosotros que hemos sido salvados por ese hombre ese hombre no es cualquier médico ese hombre que de verdad no le a él no lo están solamente hiriendo ha morido a mucha gente con eso que a él le están haciendo a nosotros y estoy segura que mucha gente que hoy no pudo venir pero que le duele no haber estado aquí por eso yo hablo por mí doctor sobrino donde quieras que estés te apoyamos aquí ves a la gente que te queremos ya había pensado antes qué voy a hacer cuando el doctor sobrino se nos vaya de esta vida no lo sé hasta llegué a pensar que prefiero irme yo primero porque él salva vidas salvó a más de 300 personas del coronavirus y lo sigue salvando lo hago lo amamos por favor no lo desean nos puedes ayudar gobierno gobierno del estado por favor ayúdanos tú si puedes ayúdanos gracias alguien más que desea hacer reconocimiento viene no lo desean que felicito te saludo con la palabra bendición de sabré con la caridad por favor con la palabra y mi amor con la palabra que no lo desean con la palabra que no lo desean con la palabra era una palapa aquí nacieron mis dos hijos aquí ha ha salvado a mi madre en dos ocasiones por problemas de salud y ahora si es algo que nos da mucha tristeza que la delincuencia está haciendo lo que se le pega su regalada gana y las autoridades no hace nada donde está el gobernador que prometió cuando llegó a pedir el voto que sigue caer no se ha calado ha estado peor ahora se cierra una clínica donde no miles de gente han llegado aquí por la ayuda y como dicen los compañeros es un precio accesible en ocasiones a mi me ha regalado la medicina tanto que usan mis padres como mis hijos sin lucrar con la necesidad de la salud lo que debemos hacer no es esta sola manifestación reunirnos más personas como este compañero que usar nuestros teléfonos e ir al palacio primero y si es necesario viajar hasta Chetumal ir al palacio de gobierno ya no debemos dejar esto así espero la próxima semana o el sábado hacer otra manifestación pero en el palacio y como dice el compañero no meter política esto no es política es una situación de seguridad hoy se lo hicieron a él a cuántos menos han tratado de funcionar gracias muchas gracias acaba de hacer una propuesta y vamos a a levantar nuestra mano si están ustedes de acuerdo vamos a dar esta semana y el próximo sábado si les parece a las 10 de la mañana vamos a hacer una manifestación en el palacio municipal yo me encargo yo me puedo encargar de ver la manera de ver la manera de hablar primero que nada con el fiscal este tipo de delitos son del fuero común estamos de acuerdo si hubiera armas serían delitos del fuero federal cómo lo vamos a tratar quién es el encargado del fuero común el fiscal hacer una cita en forma con él pedirle a su secretario una cita todos los aquí presentes se puede hacer un documento en el cual se firme para que los presentes aquí solicitamos una cita al fiscal del estado estamos de acuerdo hasta ahí bueno tenemos que hacer una comisión de personas no podemos ir todas las comisiones del fiscal digo encabezada por el doctor sería fantástico que estuviera el doctor presente bueno entonces un representante del doctor puede ser su secretaria un representante del doctor asado pero un representante del doctor es la presidenta del gobierno es una vacía entonces son delitos del fuero es una vacía porque no soluciona nada con esos problemas es una cita con el fiscal ¿por qué permite una cita con el fiscal? no solo y se platica con respecto para eso estamos reunidos después de eso se solicita una cita a la guardia nacional ya lo entendí ya lo entendí ya lo entendí en esta semana el señor se compromete estoy de acuerdo pero permíteme un segundo ¿está de acuerdo los dos? no venimos a pelear pero no venimos a pelear a ver no vamos a pelear no vamos a pelear la presidenta no me quedo las horas porque no se acerque aquí a ver con el fiscal que atienda una comisión soy Adriano Patricio de Bernardelli no ninguna soy un ciudadano soy un ciudadano a ver claro la presidenta debe estar aquí pero si nos atiende si vas a la fiscalía si vas a la fiscalía y solicitas una cita si te la dan yo sé por qué lo digo claro estoy de acuerdo vamos a ser soy empresario vamos vamos a hacer una cosa el señor se ofrece perfecto tenemos estos días para que busques la cita y tenemos el sábado a las 10 que venga mal aquí con nosotros y el gobierno no va a venir no va a venir tiene miedo tiene miedo ya lo sabemos no se trata de eso es una basura vamos no, no, ya no ya no aquí no hay político supongo que no hay ningún partido nos va a ir al palacio cerrar la idea a esos venidos no se están quedando todos los días la cosa es ahorita señores el doctor no está trabajando necesito trabajar necesito en el supuesto de que exista un delito primero no para venir ni sacar cita para otros días ahorita sí necesitamos de revendo al doctor sobrino tenemos muchas personas en casa enfermas que se quedaron con sus tratamientos paucados desesperados no tenemos para pagar otros doctores el doctor ya tiene nuestros casos en sus manos por favor señora Mara Lezama señor Carlos Joaquín hacemos un llamado de la manera más pacífica con todo nuestro amor nuestro dolor en el alma le pedimos le explicamos que necesitamos que apoyen a los doctores que esto se esté pasando más en Cancún no nos dicen a nuestros doctores que ellos nos vienen a salvar vidas por favor porque sin ellos nosotros pues estamos perdidos ¿quién nos va a sanar? ¿quién nos va a operar? por favor compañeros no importa eso es hacer presión ¿para qué? para que todo esto también llegue al presidente de la república porque no no nos están haciendo un favor la presión la presión la presión es hacer ir el próximo sábado si están de acuerdo ustedes al palacio pacíficamente no permitir que se mete un pinche político hacer que las uñas salgan ni romper la manifestación el motivo de este fue el motivo es que no nos de acuerdo pasa a otro vecino buenos días gracias creo que es muy claro que podamos perdernos en las presiones legales lo que venimos aquí es alzar la voz para que el doctor regrese todos los que estamos aquí somos pacientes estamos levantando la voz no somos abogados no somos jurídicos lo que queremos es el estado de derecho y como clínicas como estas estén abiertas atendiendo el propósito que tienen que hacer si para esto tenemos que levantar la voz la vamos a levantar no debemos de permitir porque el día de mañana va a seguir creciendo eso como lo ha hecho todos conocemos como ha crecido han extorsionado refaccionarias negocios tiendas pero se están metiendo con lo que está dañando la ciudadanía que es la atención médica ha quedado muy claro que aquí hay personas que tienen familiares que están enfermos y requieren tratamientos y el llamado es enérgico y claro tengan lo que tengan que hacer las autoridades tienen que garantizar que estos negocios estén abiertos cumpliendo su función y a todas las autoridades tanto federales como locales y estatales hagan su trabajo por eso por eso fueron electos no estamos a favor de ningún partido queremos que garanticen que este tipo de negocios nobles y que el beneficio de la ciudadanía estén abiertos levantamos la voz nuevamente para que les abra de su negocio y garantice la seguridad de los doctores y quienes trabajan ahí hay varias ideas que han llegado una de ellas es la duda es decir vamos a ir a la fiscalía pero hay un fuerte rumor que la corrupción sale de ahí sale de ahí como simples ciudadanos lo sabemos y lo sabe muy bien en una ocasión yo estaba platicando con el propietario de la Jardy de Mérida y me dijo por qué se salió de aquí y me dijo pobre de ti que estás en ese estado porque ese estado el gobernador ya pactó ¿me explico? y esos son pactos generales a los cuales nosotros como simples ciudadanos estamos sujetos no tenemos garantías hacer pública esta queja es una pequeña garantía pero hasta ahorita una propuesta concreta está la del señor este de citar al fiscal otra propuesta concreta es ir a México y estar en la mañanera no sé creo yo lo que yo voy a hacer es cruzar nuestros teléfonos ya vi quienes estamos y y averiguar el sistema este de bocinas que les digo pero en el interín si se puede hacer lo que sea en la fiscalía o en donde sea lo vamos a hacer alguien más que quiera aportar muy buenos días a todos yo no vivo aquí en Cancún pero el doctor sobrino muchas veces salvó a varios de mis familiares le estoy agradecida y estoy dispuesta a seguir en esta manifestación yo sugiero que estaría bien un día a la semana X acordar porque es cuando el palacio municipal tiene abiertas sus puertas manifestarnos e invitar a nuestros seres queridos a nuestros amigos que han sido pacientes del doctor sobrino alguna autoridad nos tiene que escuchar necesitamos que el doctor sobrino vuelva a abrir su clínica porque es un excelente doctor una bella persona muchas gracias y buenos días estamos evaluando las pospocionales que hasta ahorita tenemos una es que se ofrece para el diálogo con con el fiscal otra que por ahí va creciendo es contar nuestros centavos y mandar a un representante a la mañanera otra la mía es cruzar nuestros teléfonos y ver el sistema este de las bocinas alguna otra otra pero entre semana dígalo Yo pensé que esto lo debemos resolver aquí y podemos hacer presión en el Palacio una vez a la semana, no sé qué día, pero... ¿El sábado a las 10? No sé si sábado trabajen. Necesitamos que realmente sean días oficiales para que alguien nos trate de atendernos. Y si logramos manifestarnos una vez a la semana o que sea, y posteriormente hacerla dos veces, pues sería mejor. Y también está bien. No, no, no. ¡Pasarín Bomba! ¡Pasarín Bomba! ¡Sobrino! ¡Sobrino! ¡Catará! ¡Viva Sobrino! ¡Viva! ¡Que se abra! 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 La Guardia Nacional es una solución que pone este gobierno para padear los problemas que estamos comentando. ¿Cuál es el principal problema que estamos enfrentando? Los pactos, abajo de la mesa, que hacen estos políticos, entre comillas, con el narco organizado. Luego entonces, ¿qué quieres? Hagamos una cita con ellos en la calle Sacón. Estoy de acuerdo. Vamos a ir a la comandancia de la Guardia. ¿Quiénes se apuntan para la visita? Levanten, necesito cuatro. Es visitar y pedirle a una audiencia. Ahorita no estoy de acuerdo. Tu nombre. Tu nombre. Señor, tu nombre. Por favor, que los que se vayan a participar, por favor, que pasen allá para que se les tome cuenta que son cuatro personas que se necesitan, por favor. Para eso seguimos. A ver, ahí. Sí, mi consejo. Aquí estamos ya. Nosotros cuatro los vamos a poner de acuerdo para esta cita con la Guardia Nacional. Y nos estamos coordinando. Venden. Bueno, ya nos vamos a coordinar. Aquí es de la barrota. Si decidimos que a las diez vamos a ir al Palacio Municipal, aquí se va a saber, va a haber una pequeña manta. Sí, pero ahorita el grupo que va a pedir la junta son los dos. Entonces, agradecemos, en nombre del doctor sobrino, él se va a enterar, porque estén ustedes seguros, si hay medios que nos están representando, al menos tres, de dos personas, y esto va a tener en cuenta. No, 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 ni mencionarlo. No, no, ni mencionarlo. Y nada de política. Y es más, a los que vengan por el voto, a chingar a su madre, porque ya estamos hartos. Gracias, señoras y señores. Amigos de Cancún Channel, pues, así como lo escucharon, hasta donde ha llegado lo que es la corrupción. No tanto la corrupción, la violencia, la violencia, la extorsión, todo. Hasta donde ha llegado la inseguridad que abarca al sector salud. ¿Cómo puede ser posible que hasta a los doctores, a todos aquellos personales de salud que nos brindan la seguridad, una mejoría en nuestro estado? ¿Por qué? Por la pandemia que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo es posible que nos haya abarcado la violencia? ¿Cómo puede ser posible que vengan y les pidan derecho de piso a los hospitales? ¡Una, te ayudamos, por favor! ¡Pero, pobre, mi Dios! ¡Todavía no se termina! Lamentablemente, el doctor sobrino no pudo asistir. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que él fue el que recibió la amenaza. Él es el que está, a él están atentando contra su vida. ¿Por qué? Por derecho de piso. Cosa que no puede seguir sucediendo. Cosa que no puede seguir sucediendo. Vamos a obligar cuando se crea lo más efectivo. Esa es una ruta corta. Si nos reviven... Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la Guardia Nacional se hizo precisamente para evitar la corrupción en la cual vivimos. Porque esa es una verdad. Tenemos que ver, porque en la esquina, aquí en el puso está uno de las que había. ¿Me permite micrófono para... Bueno, ya... Lo que tengo ahorita ni... Pero nada más... No, no. No, no. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos la clínica de regreso abierta. Son los únicos que nos pueden ayudar. Piensen en la gente, que el doctor tiene sus manos, sus medicamentos, sus tratamientos. Nos estamos volviendo locos de la desesperación porque nuestro médico, nuestros hijos, nuestros padres... El COVID todavía no se termina. Es un plan doctor que ha salvado sin que se aproveche de nuestras necesidades. Precio justo. Hagan algo. Lo único que suplicamos es que le pedimos todas estas cosas que estamos aquí. Que hablan de nuevo la clínica, sobrino, por favor, señora presidenta. Son los únicos que nos puedan ayudar. Señores, buenos días. Son los únicos que nos han enseñado. Es un deber ciudadano. Es un deber ciudadano. Poder hacer algo. ¿Cómo es posible que no podamos hacer algo? Nuestra comunidad. Ahora sí que todos dicen que somos pioneros, somos fundadores. ¿Cuál es su opinión ante el cierre de la clínica? Pues que estamos muy afectados. Es nuestro doctor, es amigo de familia de toda la vida. ¿Cómo es posible que las autoridades no sean capaces de hacer algo? Ni siquiera pasan con frecuencia las patrullas. No hay vigilancia. ¿Qué va a hacer de nosotros? Toda la gente que viene necesita al doctor. ¿Cómo es posible que no puedan abrir la clínica porque estamos expuestos a la delincuencia? Todos en esta calle tenemos ese problema. ¿Cómo es posible? Entonces necesitamos el apoyo de las autoridades. Y así como vienen a pedirnos nuestros votos y nos vienen a ofrecer las perlas de la Virgen, ahora es cuando necesitamos que un candidato se faje los pantalones o la que sea candidata se amarre bien los calzones y diga yo voy a hacer esto por Cancún. Porque no es posible que una ciudad tan próspera, tan productiva para el país esté en la situación que está. ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde está la fiscalía? Nuestro fiscal. No es solamente dar conferencias y decir hicimos la delincuencia trabajando. Es mentira. Es mentira. Nosotros somos la razón. Nuestra agrupación es la razón de estar aquí para pedir que se haga vigilancia, que se haga justicia, que implementen verdaderos sistemas de seguridad que nos permita vivir y poder trabajar. No solamente nos está haciendo daño la pandemia, nos está haciendo daño la delincuencia. Así que por favor, autoridades, candidatos, si quieren hacer algo por su estado y por su municipio, se tienen que tener esos dos de allá abajo bien puestos. De lo contrario, no sirven para nada. Solo entran a robar. Que diga alguien, yo hice esto por Cancún, voy a estar en la historia de Cancún, no solo como fundador, sino porque hice algo por mi estado, por mi municipio, por mi comunidad. No es posible. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Todos tenemos miedo, todos estamos, nos van a venir a balasear, nos van a venir a secuestrar. ¿Quién por nosotros? Entonces, candidatos, pónganse las pilas. Aquí hay mucho trabajo. No es solo ir a calentar la silla en el municipio, es salir y ver las necesidades de la gente y aplicar la autoridad. Pero se necesita gente con capacidad, no gente cobarde, que solo ofrezca y no cumpla. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué opina del cierre de la clínica? Lo que opino es que es una gran tristeza, es una gran tristeza para muchísimas familias, incluida mi familia también. El doctor Sobrino se merece lo mejor. Es un gran médico y es una bellísima persona, es un médico que necesitamos realmente nosotros. Lo necesitamos todas nuestras familias. En el COVID lo hemos, ha salvado a más de 300 personas. Él no cerró, él no cerró durante la pandemia, no ha cerrado sus puertas. El de los pocos médicos que se enfrentó contra el COVID. Porque a mí me tocó ir a la clínica, a otras clínicas, donde estaban cerradas las puertas, donde te decían, si es COVID no atendemos. Y Sobrino estuvo abierto siempre. Él se contagió también. Y aún así, después de curarse, regresó. Ese tiempo, que solamente fue como una semana, también sufrimos por su ausencia. Y también sufrimos porque tuvimos temor de que se muriera. Él y su personal se contagió. Gracias a Dios nos vio la oportunidad el Señor de que regrese, porque Dios sabe cuánto Cancún necesita a Sobrino. Porque mucha familia, mucha familia lo conocemos. Lo conocemos por su actividad de médico, todo un profesional. Él es médico general, pero se puede decir que es médico de todas las especialidades. Otra cosa más donde puedo decir que es una persona tan importante en la salud de Cancún, es que cuando a mí me piden referencia de él, yo digo que como está hasta escondida su clínica, es difícil de tener referencias para su clínica. No más les digo a la gente, toma un taxi del sindicato y dile que te lleve a la clínica, Sobrino. Eso basta para que los más de 8.000 taxis que están en la ciudad lo lleve a la clínica del doctor Sobrino. Ese es un ejemplo de cuánto lo conoce todo Cancún. Gracias. ¿Esto va a salir una televisión, Señor? Sí. ¿Sí? ¿Hace horas? Pero duérmete. ¿Qué opinas sobre el cierre de la clínica? ¿Qué? Permítame. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué opinas sobre el cierre de la clínica? Ah, hola. Pues, muy triste, una muy lamentable noticia, porque, pues, muchas familias dependemos, dependemos, muchas familias dependemos del doctor, él ha salvado vidas, estamos desesperadas, porque, pues, en mi caso yo tengo a una persona que el doctor le llevaba su tratamiento, y ahorita, pues, estoy desesperada porque no es ir por ir con otro médico, porque, una, no tenemos suficientes recursos como para estar yendo y cambiando, y, pues, nosotros le hacemos un llamado a la señora presidenta, señora Mara Lezama, al señor Carlos Joaquín, que, por favor, nos escuchen, escuchen a cancunenses que estamos desesperados, una trayectoria, pacientes, gente enferma, gente que viene de Yucatán, de pueblitos, no nos hagan esto, ayúdenos, apóyennos, ustedes pueden ayudarnos, son los únicos que nos pueden ayudar con la reapertura de esta clínica, es lo único que nosotros venimos a hacer un llamado, un llamado de desesperación, es una triste, una muy triste noticia, que, pues, la verdad, gracias por haber venido y habernos escuchado, esperemos que esto llegue, pues, a nuestras autoridades, señorita, señora Mara Lezama, póngase a pensar que tenemos, usted es madre, póngase en mis zapatos, mis hijos, enfermos, sin recursos, para poder ir a clínicas, caras, esta clínica nos cobraba una tarifa justa, 300 pesos, no nos, este, estaban nuestras manos, el doctor nos apoyaba con los medicamentos, entonces, por favor, señora Mara Lezama, señora Mara Lezama, pónganse en mis zapatos como madre, la desesperación de tener a los míos, a los suyos, enfermos, y no poder hacer nada, movernos donde queramos, porque no podemos, por la necesidad, entonces, el coronavirus todavía sigue, el doctor salvó a más de 300 personas, esto sigue, imagínese, el día de mañana yo me enfermo, no voy a poder venir a la clínica, la clínica cerrada, ¿qué va a pasar?, me voy a morir, entonces, ahora sí que, venimos, este, a pedir, por última vez, de la manera más educada, señorita, señora Mara Lezama, presidenta, ayúdenos, ayúdenos, es lo único que nosotros queremos, que se, la reapertura de la clínica, porque otro doctor, la verdad que, pues, hace cuenta que estamos muertos en vida, porque sí tenemos familia con tratamientos que el doctor es el que estaba llevando, entonces, esperemos que nos puedan escuchar a todas las voces que hablamos hoy, y que pronto haya alguna respuesta en esta clínica. ¿Algún mensaje a Carlos Joaquín? Sí, señor gobernador, ayúdenos, no puede dejar que esto siga pasando, usted aquí es el único que nos puede ayudar, que Cancún, que Cancún no se siga hundiendo de tanto dolor, de tanta tristeza, necesitamos un Cancún que se recupere, por nuestros hijos, por sus hijos, por los hijos de todos los cancúnenses, qué futuro tienen en una ciudad donde nos están cerrando, personas que salvan vidas. Por favor, señor gobernador, espero que nos escuche, que me escuche, que se ponga en mi zapato como padre, como familia, como padre de hogar, que es muy indispensable la clínica, es muy indispensable un doctor. Por favor, pues espero que de algo sirva, y que pronto la clínica otra vez esté reactiva, está activa. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno amigos de Cancún Channel, esta ha sido la transmisión del día de hoy, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!